Exige la victoria para sus jugadores. En los últimos encuentros no ha tenido buenos resultados el Real Madrid. Y aunque su ventaja es muy grande de cara al título, necesita ahora la victoria para no complicarse la vida. Comienza el partido al lanzamiento largo que corta Redondo. Intenta llegar a la pelota Martín Vázquez. Ahí está Benjamín luchando en el centro del terreno de juego. Golpeó hacia adelante la pelota, pero con ventaja para el capitán madridista Manolo Sanchís. La pelota para Miquel Laza. Le indica Martín Vázquez que juega atrás para Sanchís. Sanchís juega en paralelo con Fernando Hierro. Dos hombres que se han cansado de tocar la pelota esta temporada. Y de hacerlo casi siempre bien. El balón largo de Sanchís para Zamorano. Metió la pierna ahí Gian Urbán. Que como vemos va a seguir hoy en funciones defensivas. Miquel. Pues sí, se rumoreaba durante toda la semana que iba a jugar adelante. Adelante en un estadio donde marcó mucho gol para los Sosuna. Tienen una goleada histórica aquí. A los míos, a los Sosuna. Pues no, le toca defender. Ahí está Alberto controlando la pelota. Jugando a la banda para Benjamín. Tiene delante a Miguel por Lanchendo. Benjamín que retrasa la pelota. 19 años tiene Benjamín. Cruza la pelota todo el terreno de juego. Para llegar a los pies de Iñaki. Jugador ya del Valencia. Ha tocado la pelota en Martín Vázquez. Que intenta llegar antes de que salga. No lo consigue. Saque de banda para el Real Valladolid. Va a poner de nuevo la pelota en juego Iñaki. Jugando para Alberto. Deje bien el balón delante de Manolo Sanchis. Tocó Sanchis. Es el primer córner del partido. Favorable al Real Valladolid. Va a ser Iñaki también el encargado de sacarla. Va a golpear la pelota Iñaki. Lo hace muy pasado al segundo palo. El salto de cabeza de Alberto. Deja la pelota en el área del Real Madrid. Despeja con contundencia Luis Enrique. Pero no hay nadie que pueda recoger su envío. Y el balón para Jan Urban. Juega Urban en corto. Para Ferreras. El balón largo hacia Alberto. Protege bien la pelota Alberto. Mete la pierna a Manolo Sanchis. El despeje del defensor del Real Madrid. Y corre a Mavisca por el balón. No consigue llegar. Sacará de banda el Valladolid. Aunque reclama el colegiado. Que tiene que repetir el saque. No. Falta de saque. El tercer saque. Pero ahora favorable el Real Madrid. Lasa. Va a llegar la pelota para Sanchis. Sanchis para Hierro. Hierro avanza. Manda el balón largo para la carrera de Martín Vazquez. Que entra por la derecha. Martín Vazquez que la intenta controlar. Metió el pie parece Jan Urban. Y envió la pelota afuera. No. Fue finalmente Martín Vazquez el que había tocado mal. Ahí está la anterior. Falta de saque. Juega ya el Valladolid. Le ha robado la pelota. Luis Enrique a Gracia en el centro del campo. La pelota para Manolo Sanchis. Se va de Gracia. Intenta entrar por dentro. El balón es bueno para Mavisca. Llega Mavisca. Tocó César y despejó la pelota con el cuerpo. El portero del Valladolid por la cara. Excelente fútbol. La jugada de Manolo Sanchis. Indicativo de la forma. Y se ha hecho daño. Porque creo que le ha dado en la misma nariz. Está reclamando a los jugadores del Real Madrid. Aquí están los cojoñeros que saquen la pelota. Creo que es en la ceja donde están sangrando. Me parece. No, no lo sé seguro. Pero excelente fútbol. La pelota que le ha pegado en la cara a César. Y que tiene una importante hemorragia. Sanchis hace de maravilla. Les marque muy bien. Con los tacos. Cuidado que ha sido con los tacos al intentar saltar. No lo hizo todo lo alto que supongo que ría naturalmente a Mavisca. Y debe haber sido un roce con los tacos. Ahí al saltar. Saltó demasiado pronto. Y le ha pegado con los tacos. Y están pidiendo cambio Juan Carlos Nieto. El cambio de portero. Y González está preparando ya. Se van a poner los guantes. Y yo creo que sí que se va a producir ese primer cambio. En la portería del Real Valladolid. Bueno, no va a ser ningún consuelo. Pero ha sido un paradón. La verdad, se ha sido muy bravo. Yendo hacia el balón. Todo el problema de la Mavisca, Michael, es que salta muy pronto. Y entonces cuando está pasando por encima. El propio Mavisca reclamó rápidamente la asistencia. Y lástima a Mavisca porque él no habrá deseado hacer eso en ningún momento. Salta demasiado pronto. Y entonces cuando llega a la altura del cuerpo de César. Ya está cayendo. Ya no puede levantar la pierna. Y le roza. Pero claro, con los tacos. Así que le ha pegado. Qué mala suerte para César. Qué mala suerte, sí. Prácticamente casi minuto dos de partido. Y qué mala suerte que una jugada tan brillante terminará. De esa manera. Porque la jugada de Manolo Sánchez y de Mavisca. Y el mismo César. Es una jugada muy, muy bella. Pues se tiene que retirar el terreno de juego César. Con esa brecha ha salido González a sustituir al portero del Valladolid. Malísima suerte la del cancerbero del Valladolid. Un corte por el que nos interesaremos en cuanto que tengamos la oportunidad de charlar con los doctores. Ahí vemos cómo se retira César que está sangrando abundantemente. Encima del ojo en la ceja o incluso en el pómulo. Mientras tanto el partido se ha reanudado ya con la pelota al Real Madrid. Luis Enrique por dentro corre a Zamorano. Se va a dar la vuelta a Zamorano. Ha perdido ya la opción para el disparo. Apura hasta la línea de fondo. El centro de Zamorano lo despeja Gracia. Intenta controlarlo Baraja. Roba la pelota a Fernando Redondo. Balón para Chendo. Chendo presionado por Benjamín. Consigue jugar hacia Fernando Hierro. Achica la defensa del Valladolid. Intenta traer Hierro por el centro. Tocó Urban. La pelota para Iñaki. Iñaki intenta irse de Mikel Lassa. Continúa Iñaki en el centro del campo caracoleando. Toca la pelota a la banda para Gracia. La está pidiendo Alberto por dentro. Hacia él va el balón. Demasiado largo con ventaja para Paco Bullo. Ha sacado Paco Bullo ya para Laudro. Laudro toca para Luis Enrique que le escolta por la derecha. Intenta entrar Luis Enrique de nuevo por el medio. Deja la pelota pero en los pies de Cuaresma. Que saca el balón limpio para el Valladolid. Toca la pelota a Gracia para Benjamín. Benjamín para Baraja. Baraja juega de nuevo con Gracia. Gracia está intentando abrir a la banda donde está Iñaki. El balón va a llegar a Iñaki. Delante Lassa. Caracolea Iñaki. Intenta ir hasta la línea de fondo. El recorte de Iñaki. Un nuevo recorte. Y así ha cerrado Iñaki. Toca Martín Vázquez. La pelota sale por la línea de fondo. Favorable al Real Madrid. Dudó en línea. Sí, dudó. Es al punto de señalar córner. Luego mira el árbitro. Y al final optó por el saque de puerta. El palco de jugadores del Bernabéu con muchos millones sentados en sus asientos. Michel, Nando, Alfonso, Butragueño. La pelota para el Real Madrid. Laudruz abre para Chendo. Chendo juega de nuevo con Laudruz que deja pasar para Luis Enrique. Luis Enrique tiene espacio. Se lo ha abierto el danés. Guaresma cerrárselo. Ha habido falta a Zamorano en el desmarque. Chocó con Velo de Dicci. O Velo de Dicci se interpuso en el camino del chileno. Señaló falta Gómez López. Está cediendo espacio el Valladolid en el centro del campo. Y esta vez Luis Enrique fue el que aprovechó ese espacio. Como ya hemos visto Sánchez y Hierro hacer lo mismo. Pero eso ha terminado en una falta muy, muy peligrosa. Porque encima del balón está Fernando Redondo, Zamorano y Fernando Hierro. Y de aquí hay muchas alternativas. Ese toque por el lado izquierdo para Redondo, por el lado derecho para Iván Zamorano. O el mismo Fernando Hierro puede disparar utilizando esa potencia que tiene. Ahí va el balón para Hierro. El disparo de Hierro. Fuera. Ha tocado en un jugador del Valladolid. Probablemente en la barrera. Indica Gómez López que es córner favorable al Real Madrid. A falta por cierto. Vimos Clara de Velo de Dicci. El agarrón a Zamorano. Que originó esta jugada. Y ahora el lanzamiento de esquina a cargo de Martín Vázquez. Martín Vázquez saca al pico del área. Ha despejado la pelota. Gracia y el balón para el Real Madrid. Redondo que mete el balón por dentro para Martín Vázquez. En buena posición y con mucho espacio le ha ganado la espalda. Aguanta Martín Vázquez. Intentó un lanzamiento directo. Con el exterior del pie buscando sorprender a González. Pero rectificó bien el guardameta del Valladolid. Además había salido la pelota. Sí, cuando lo agarra González. Ya había deducido el juez de línea que el balón estaba fuera. Aunque yo no creo. Yo tengo muchas dudas también. Sí, pero lo mismo es que lo saca desde el suelo o lo saca desde la mano. Ahora está Gómez López dirigiéndose a González. Es para reclamarle que se cambie la camiseta. Porque entiende Gómez López que se parece demasiado a la camiseta de los jugadores de campo del Real Valladolid. Lo que pasa es que la que le atraen es igual. O más o menos. Eso no parece a ningún jugador en el campo definitivamente. Tampoco por las mangas. No, pero por dentro tiene... Es por el número. Sí, por el número puede ser. Por el número puede ser porque tiene violeta también la camiseta. Sí, pero no te crees que la primera camiseta parecía a ningún futbolista en el campo. Yo creo que es el número. Tiene que llevar el número 13 de espalda. Debería ser por el número que estaba jugando con el 1. Y ahora como ha salido de portero suplente pues tiene que llevar el 13. Se coloca los guantes. González. Y está dispuesto ya para sacar largo de puerta. Pelotazo largo de González. Toca de cabeza Benjamín. Va a llegar Sanchis antes que Alberto. Mete la pierna redondo. El balón le cae a los pies a Gracia. A punto de robarlo Martín Vázquez. Toca Baraja. Benjamín que abre a la banda. Toca la pelota a Gracia. Gracia intenta jugar para Pablo. Pablo sube por la banda izquierda. En el centro de Pablo pega en Chendo. Saque de esquina para el Real Valladolid. Le da su segundo córner. Y ahí vemos como tenía la camiseta del número 1 González. Y ahora la camiseta del 13. No era por el color sino por el número. Ahora el Bernabéu que grita Butragueño. Butragueño. No sé si desde el palco con los cristales se oirá. Saca de esquina muy cerrado con mucho efecto. Ese balón ha atacado la pelota Puyo. Enviándola de nuevo a córner. Porque ese balón iba envenenado hacia adentro. Sí, iba envenenado efectivamente. Y Paco Puyo rectificándose. Era el segundo palo. Ahí vemos todo el efecto de esa pelota. Buscaba la escuadra en el segundo palo. Saca Iñaki ahora al segundo palo. El disparo de Baraja. La volea de Baraja le pegó un hombre en la espalda. Y pudo atrapar Paco Puyo. Una vez más el primer saque de esquina. Muy cerrado. Que Puyo sacó a córner. La pelota para el Real Madrid. Redondo la controla en el centro del campo. Toca para Hierro. Hierro juega con Laza. Laza para Laudrup que se da la vuelta. Mete el balón largo para Luis Enrique. Que entra por la izquierda. Luis Enrique en buena posición para el centro. Metió la pierna. Lanzándose al suelo. Iñaki córner para el Real Madrid. A lanzar desde la esquina ahora a Mavisca. Mucho vida al remate. Hierro al segundo palo y salta Zamorano. Toca Zamorano. El balón fuera. Saque de puerta para el Valladolid. El Madrid aún no ha encontrado su tercera marcha. Digamos. Y el Valladolid pues defendiendo bien de momento. La oportunidad más clara del partido. Fue la de Mavisca. Que acabó con esa lesión tan desafortunada de César. Hay que ver Zamorano siempre salta. Pero bastante antes que el resto de los demás. Y llega y se queda más tiempo en el aire. Rompe un poco la ley de gravedad este hombre con su salto. La pelota para Chendo. Chendo juega con Hierro. Hierro para Manolo Sanchis. Se abre el asa. Sanchis que decide avanzar. Continúa con la pelota Sanchis. Se va hacia la banda izquierda donde encuentra Martín Vázquez. Martín Vázquez para Luis Enrique. A punto de perder. Pierde la pelota al Real Madrid. Gracia sale jugando. Toca Gracia para Benjamín. Por su espalda corre Cuaresma. Se ha dejado la pelota atrás. Cuaresma. Mete la pierna a Chendo. Saque de banda. Por lo tanto el Real Oviedo ha consumado su victoria en las gaunas por 0-2. Y vamos a ver Juan Carlos Nieto si ya sabemos lo que le ha pasado a César. Sí, bueno. Esa es la imagen creo que se puede ver de César. Se le van a llevar en una ambulancia. Estamos con el doctor también del Balí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, por precaución supongo sobre todo se le va a trasladar en ambulancia. No, bueno, es que tiene una herida incisa en la cara, al lado del ojo, muy profunda, entonces para que le cojan unos puntos en condiciones con anestesia y esto, ¿eh? Por eso se le vamos a ayudar. En principio... No solamente es la herida en principio, ¿eh? O sea, no hay por qué alertar tampoco. No, no hay por qué alarmarse. De acuerdo, gracias. Nada. Las palabras del doctor del Real Valladolid, el doctor Agudo tranquilizándonos. Y ahí va César que se marcha hablando por teléfono camino de la ambulancia para que le puedan dar esos puntos con mayores medios que en la enfermería del Bernabéu. Hubo falta a Laudro, la vimos. El partido se ha reanudado. La pelota a la lucha ama Vizca. Toca hacia atrás Pablo. El balón para Jan Urban. El despeje largo de Urban. Controla la pelota a Alberto. Se le marcha el control. Saque de banda para el Real Madrid. Ha sacado ya Hierro para Redondo. Redondo juega atrás con Sanchís. La pelota para Lhasa. Lhasa para Redondo. Redondo juega con Martín Vázquez. Devuelve para Fernando Redondo. Consiste por el medio ahora para Martín Vázquez. Aguanta Martín Vázquez ante Pablo. El balón a la banda para la subida de Chendo. Puede llegar Chendo en el centro de Chendo. Le pegó a Cuaresma. Será córner. Llegando bien Chendo forzando el córner. Córner que va a sacar rápidamente Martín Vázquez para Chendo. Chendo devuelve a Martín Vázquez. Intenta el centro desde ahí con el exterior del pie. El segundo palo para Mavisca. Pasado el balón. No va a llegar a Mavisca. Se pierde por la línea de fondo. Será saque de puerta. Saque de puerta para el Valladolid. Ahí vemos. Esta última jugada. El tropezón ahí. No parece que haya nada. Ninguna intención por parte de Urban. Tampoco reclama nada a Mavisca. Pero se tropezaron ahí los dos. Al arrancar por la lucha de esa pelota. Ha sacado largo González. Toca de cabeza redondo. Baja la pelota a Mavisca. Toca la otro de primera para Luis Enrique. El balón un poquito corto. Llega Luis Enrique. Luis Enrique que se va también de Urban. Intenta meter el balón para Mavisca. No se entendió con Mavisca. Atrapó la pelota González. Pues hasta ahí está llegando el Real Madrid con una cierta facilidad. Pero cuando está a 30 metros la portería y no estamos viendo esas paredes o esas tejadas. Quizás eso es lo que está ausente en esos momentos del juego del Real Madrid. Hasta ahí no tiene demasiadas complicaciones. Pero esos metros, la zona peligrosa, no hay esa chispa de momento. La pelota para Lassa. Corre Laudro por la banda. Metió la pierna ahí. Gracia. Ha habido falta de Alberto. A Luis Enrique. El Sevilla mientras tanto amplía su cuenta frente al Compostela. La lucha por la UEFA tremenda a estas alturas de la temporada. Chendo juega con Redondo. Redondo toca la pelota para Sanchis. Tiene cerca de él a Luis Enrique. Sanchis de nuevo se va al ataque. Le ha agarrado Alberto. Ha señalado la falta. Gómez López. Alberto que tiene hoy la visión fea y oscura y complicada de tapar las salidas de Sanchis y de Hierro. La bota de Sanchis se ha quedado bien. Pero no porque le pisó cuando vemos la bota derecha con los dedos saliendo fuera. No, porque pisó el suelo. Se le ha roto el suelo cuando iba a dar una pata al balón. No fue de Alberto que le pisó. Se le ha roto pero por completo, ¿eh? Sí. Como esos zapatos de Charlot, vamos. Sí. Si salían los dedos por delante. No le debe haber pasado muchas veces a Sanchis esto en su carrera. No es nada fácil de verlo. La pelota para Redondo se ha salido Sanchis que lógicamente fuera alterna del juego para cambiarse de bota. El Madrid con 10. Juega Chendo. Chendo para Luis Enrique. Luis Enrique para Redondo. La pide el Audruz en cerca de él. Redondo le dice que se baña un poquito hacia arriba y le entrega al Danés. Toca de nuevo para Redondo. Redondo para Luis Enrique. Juega Redondo. Abre Redondo la banda derecha para Chendo. Delante del Martín Vázquez que corre. Hacia él va la pelota. Le ha ganado la espalda a Pablo. El centro de Martín Vázquez. El remate de Zamorano afuera. Giró bien la cabeza. Hizo los tiempos. Pero su remate se fue muy desviado, muy arriba de la puerta de González. Pues la belleza de la jugada fue el desmarque de Martín Vázquez. Pero vamos a ver. Pega el suelo, Martín. Yo creo que ahí le pisa, ¿eh? Sí, ahí le pisa y le rompe la bota. Ah, sí, sí. Ha sido con los tacos. ¿Con los tacos? Sí. ¿Quién no se va a dejar de ver, verdad? ¿Tenías alguna duda de si te ibas a enterar de cómo había sido lo de Sanchis? Pues no, hombre, no. Sanchis que continúa ahora atándose la bota. Ya ha llegado del vestuario la bota de Sanchis. Es que ya ni las botas son como las de antes. Bueno, el zapetero ya va. ¿Tú tenés un rato? Me parece que va el desguazo esa bota. La pelota para Fernando Hierro. Deja a Hierro el balón en corto para Redondo. Redondo toca arriba para Mavisca. Intenta irse a Mavisca. Toca la pelota para Zamorano. Zamorano intenta devolver. Puede llegar a Mavisca persiguiéndole Carreras. A Mavisca que lucha. Le gana la espalda. Mete la pierna a Carreras. Ha robado bien y falta. Deja seguirle de la ventaja a Gómez López. Que puede complicar ahí al Valladolid. Intenta salir Urban. Mete la pierna a Martín Vázquez. Consigue tocar Urban. Llega Redondo. Recupera la pelota al Real Madrid. Siendo. Chichis todavía está sin salir al terreno de juego. Ahora lo hace. Vuelve el Madrid a tener 11 jugadores. Redondo. Redondo toca para Martín Vázquez. Está fuera del campo. Sancion de eternidad. Mejor ha intentado reparar la bota. La de Martín Vázquez. La bota no está rota. Pero no le ha agarrado bien en el derrape. Se resbaló y perdió el control del balón. Siendo recupera la pelota para el Real Madrid. Pero la pierde. Otra vez en los pies de Benjamín. Intenta irse Benjamín. Protege Luis Enrique. Saque de banda para el Real Madrid. Venga Ferrando Hierro. Hierro con Manolo Sancis. El balón para Redondo. Se abre a Mavisca. Continúa Redondo. Esconde la pelota ahí a Baraja. Intentó meterla para Zamorano. Cortó el Valladolid. Pierde ahora Gracia. Recupera el Laudrut. Laudrut toca para Mavisca. Mavisca se va a apoyar en Martín Vázquez. Sube por la banda Lassa. Hacia él va la pelota. Pero ha cortado bien Iñaki. Contándose al suelo. Iñaki inicia el contraataque del Valladolid. Juega para Alberto. Balón para Iñaki. Iñaki intenta irse. Ha jugado o intentó jugar bien para la llegada de Gracia. Pero cortó la pelota Redondo. Redondo con Martín Vázquez. Martín Vázquez para Fernando Redondo. De nuevo Martín Vázquez. Intenta el Madrid por el centro. Lo consigue ahora para Luis Enrique. Va a encarar a Jan Urbán. De nuevo Martín Vázquez. En buena posición. El disparo. El balón al palo. Intenta de nuevo llegar Martín Vázquez. Sacó la pelota a Corne. Creo que lo tocó el justo González. Con un dedo. Sí. Buena jugada de nuevo por el centro, Michael, del Real Madrid. Pero va a sacar de esquina el equipo de Jorge Valdano. Saca Martín Vázquez. Al primer palo. Intenta tocar a Babisca. El que despeja es Iñaki. La va a pegar de volea Lhasa. Le pegó bien pero se fue a la izquierda de la puerta de González. Pues el baile tiene un problema porque cuando el Real Madrid... Hemos visto ya ese espacio que tenía los dos futbolistas del Real Madrid. Luis Enrique y Rafa Martín Vázquez. Pero Luis Enrique venía arrancando unos 15 metros. Y en vez de que alguien saliera a checarle espacio. Se recorre hasta que está pisando casi el área. Y es por el centro, Michael, por donde está disfrutando de más. Espacio es el Real Madrid. Hemos visto ya los dos centrales. Tanto Sánchez como Hierro. Sánchez más veces. Aprovechando de que el centro campo del Real Madrid se echa para atrás. En vez de mantener su posición en el juego. Hemos visto ya Luis Enrique entrar para ahí. A Milo Amavisca. Problemático para el Real Madrid. Pega la pelota redondo. Hacia el Audruc con el marcaje individual. Cuaresma ha conseguido sacar la pelota. Cuaresma toca Chendo hacia la banda. Intenta bajar la pelota Martín Vázquez. La ha llevado de tacón Urban para Cuaresma. Tracia. Mete la pierna redondo. Recupera para el Real Madrid. Luis Enrique consigue irse de la entrada de Cuaresma. Continúa Luis Enrique. Llega Amavisca por el centro. También Laudruc y Iván Zamorano. El recorte de Luis Enrique no le sale. Recupera el Valladolid. La pelota para Cuaresma. Abre Cuaresma a la banda para Benjamín. Intenta irse Benjamín de Chendo. No ha logrado conectar con Alberto. La pelota para Sanchís que sale jugando con rapidez para Laudruc. Laudruc intenta meter un balón para Zamorano. En buena posición Zamorano. El chileno que va a disparar. No vio la llegada de Amavisca. Y perdió la primera acción. Continúa el peligro. El centro Amavisca. Fuera. Magnífico pase de Llanes. Ese pase. Pues en el interior del lateral. Y Zamorano entrando con una buena oportunidad. Quizás si levanta la cabeza un poco. Se hubiera visto a Milo Amavisca. El pase es bueno. El pase es bueno. Entonces quizás hubiese mejor aconsejado buscar a Milo Amavisca. Porque el ángulo de Iván es cerrado. Ha sacado de esquina el Real Madrid. Toca. La pelota, la pelota de Dicci. Juega redondo. Lassa intenta llevársela con la escuela. De la pierna. Gracia y envía el balón. A saque de banda. Vemos de nuevo la repetición de esa nueva oportunidad del Real Madrid. El disparo de Zamorano. Y Martín Vázquez que se va ahora de Gracia entre el área. Busca la bicicleta. Dentro del segundo palo. Estaba Zamorano esperando ese envío de Martín Vázquez. Despejó velo de Dicci. A corren. Aplausos para Martín Vázquez. Bueno, en los últimos tres minutos Madrid ya está pisando el área. El saque de esquina de Martín Vázquez. Ha despejado Urba. La pelota para redondo. Redondo se escora hacia la banda. Intenta entrar entre tres jugadores. Lucha ahí con Pablo. Recupera la pelota redondo. Cayó redondo. Falta. Falta de Pablo. Falta a favor del Real Madrid. Falta clara. La pelota después de botar en el suelo fue de nuevo al palo. Juega el Audruz. El balón al segundo palo. Salta el Audruz. Amavisca. Iñaki. Despejó Iñaki. El balón para redondo. Redondo para Martín Vázquez. Martín Vázquez intenta meter el balón para Sanchís. Despeja a Urban. La pelota para Lassa. Lassa con Hierro. Aguanta Hierro ahora. Laudruz. Laudruz para redondo. Se abre el asa por la banda izquierda. Juega por dentro para Martín Vázquez. Martín Vázquez atención para Laudruz. La pega Laudruz fuera. Qué balón de Rafael Martín Vázquez. Un poema de pase. No es su primero porque acabamos de ver Hierro rematar contra el palo. Y este pase sensacional de Martín Vázquez. Y Michael Laudrup debería haber marcado. O por lo menos provocar una parada de González. Ese es el otro pase que dio un minuto antes. Es un gran cabezazo. Pero ya el Real Madrid está viviendo en el área del Valladolid. Lo que fue ausente en su juego en los primeros 10 minutos ya es indicativo de su juego. Ya está entrando en el área. Y la zaga del Valladolid ya está sufriendo. Juega el Valladolid con la mediación de Baraja. Baraja la está viendo Alberto. Intenta entrar a Gracia. Sale Bullo. Atrapa la pelota Paco Bullo. Minutos 3, 4, 5 minutos antológico de Martín Vázquez. Sí. La pelota para Sanchís. Juega Sanchís con Lassa. La asa recorta sobre Gracia. Juega el medio de su defensa para Hierro. Hierro de nuevo se incorpora al medio campo. Toca para Laudrup. Laudrup que se dio bien la vuelta. El pase es malo. Pero puede llegar Hierro. Se resbaló Jan Urban. Muy buen balón para Luis Enrique. En buena posición Luis Enrique. El recorte de Luis Enrique hacia Hierro. Y despejó la pelota Pablo. Juega Chendo. Chendo para Martín Vázquez. El control de Martín Vázquez no fue bueno. Consiguió tocar la pelota. Pero de nuevo tiene ventaja ahí el Valladolid. Ha sacado Pablo la pelota para Gracia. Vale, jugando el equipo de Fernando Redondo. Fernando Redondo el técnico de Valle Solestano. El otro Fernando Redondo es este. Juega Redondo. Redondo para Luis Enrique. La pide Martín Vázquez por dentro. Recibe. Tiene buena posición para el disparo. Lo intenta desde ahí. Por encima del larguero de González. Pues intenta Rafa. Tal es como anda. En los últimos minutos. Me ha sorprendido que no ha entrado. Porque todo lo que ha tocado. Había convertido en oro. En los últimos cinco minutos. Por ejemplo. Como este pase. Y esta es la última. No, este es el pase a Laudrut. Como picó la pelota. Dejándosela. Fenomenal. A Laudrut. Falló el danés en el disparo. 12 disparos a puerto allá del Real Madrid. 4 entre los 3 palos. Pero todavía no hay goles en el Bernabéu. Juega Sanchís. El balón para Redondo. Por delante Amavisca. Redondo que la pisó y se cayó. Juega Baraja. Atención al contraataque del Valladolid. 4 para 4. Baraja largo para Alberto. Al cruce Fernando Hierro. Ha dejado la pelota demasiado corta. De nuevo para Baraja. El centro de Baraja al segundo palo. Llega Benjamín. La pega Benjamín. Levantó la bandera en línea. De Benjamín no creo que fueran fuera de juego. En todo caso de Alberto. Sí, yo tengo mis dos. No creo que Benjamín sea mejor a juego. Estamos viendo Baraja. De Alberto sí. De Benjamín de ninguna manera. Ha sacado ya el Real Madrid. Laudrut intentando irse de su par. Guaresma. Levantó hacia atrás para Redondo. Redondo para Amavisca. De Amavisca. De Amavisca el balón en los pies de Lhasa. Lhasa largo para Martín Vázquez. Al cruce va a venir Velodidici con ventaja. El despeje de Velodidici para Iñaki. Por dentro Gracia. Por arriba Alberto. Juega en corto para Gracia. Gracia de nuevo para Iñaki. El balón lo corta Fernando Redondo. Todo toca para Martín Vázquez. De buena posición. Se abre Zamorano. La pelota hacia Amavisca. Meció la pierna por detrás. Baraja. Y está reclamando una falta. Amavisca tendido en el terreno de juego. Ha sacado largo Iñaki. Todo cachendo de cabeza. Amavisca que continúa tendido en el terreno de juego. En el área del Valladolid. Laudrut que la entrega mal. Y ahora el Valladolid que saca la pelota fuera del terreno para que sea atendido a Amavisca. Bueno, sí. Le ha tocado a Amavisca. Es un error arbitral muy importante. Porque la entrada es descarada desde atrás. A lo mejor el árbitro habrá pensado que llegó a tocar el balón. Posiblemente sí llega a tocar el balón. Ya hay que deducir si toca el balón antes que toca a Mila Amavisca. Es oscura. Yo no me atrevería a pronunciarme si... Ahí parece que se lleva la pelota. A ver lo que lleva primero. El balón lo toca el jugador del Valladolid. Mientras que Juan Carlos Nieto, Redondo ha acudido hacia la banda. Sí, Jorge Valdano estaba preocupado por Fernando Redondo. Llevaba quejándose ya unos minutos de su rodilla derecha. Y ahora ha aprovechado este parón para que lo observara el doctor Martínez. Pero se reincorpora al juego. Va a sacar de banda el Valladolid. Le ha devuelto la pelota al Real Madrid. ¡Detrás, detrás, detrás! Loca de cabeza Alberto, pero no consigue mantener la pelota dentro del terreno de juego. Saque de banda, por tanto, para el Real Madrid. Sacado Lassa para Hierro. 31 minutos. En la primera mitad, empate a cero. Martín Vázquez. Luis Enrique. Por el medio de nuevo el Real Madrid. Cae Luis Enrique. Enseña la falta Gómez López. Los jugadores del Valladolid se quejan porque tardó bastante en señalar la falta Gómez López. Parece como si Gómez López hubiera esperado a ver si la pelota llegaba a un jugador del Real Madrid. Martín Vázquez. Luis Enrique. Va a abrir Luis Enrique. Intentó meter el balón interior. Por detrás de la espalda del jugador del Valladolid. No lo consiguió. La pelota para Hierro. Hierro la banda para Martín Vázquez. Más arriba que él. Echendo. Martín Vázquez pierde la pelota en pies de Alberto. Benjamín inicia el contraataque. Recupera Redondo. Redondo juega para Martín Vázquez. Deja Martín Vázquez la pelota en los pies de Hierro. Hierro juega con Sanchís. Sanchís para Redondo. Delante del Baraja. Sale a buscar la Mavisca. Toca la banda para Echendo. Echendo de nuevo hacia Mavisca. Controla el de Laredo. Intenta jugar para Martín Vázquez. Pero entregó mal. Gracia. Roba Sanchís a Alberto. La pelota. Tiene terreno por delante. Se marcha solo. Intenta jugar con Zamorano. No se entendieron. El autopase larguísimo. Saque de puerta. Que Martín Vázquez está haciendo un pequeño destrozo al Real Valladolid. Está intercambiando su posición mucho. Bien con Ladro. Bien con Emilio Amavisca. Está jugando con más libertad. Sin que el Real Madrid pierde su dibujo. Hay relevos en sus filas. Pero Martín Vázquez está encontrando bastante espacio. La misma facilidad que Emilio Botterrillo está encontrándose en una pipa. Está sacando partido el Real Madrid en eso. Intentando sacarlo a las marcas individuales. Ha tocado Baraja. Ha intentado buscar a Benjamín. Cortó hierro. La pelota para Luis Enrique. Redondo. Juega con Martín Vázquez. Pierde la pelota. Se la ha robado Baraja. Deja seguirle de la ventaja al colegiado. Alberto a la banda para Iñaki. Llega también Gracia. En posiciones de remate junto a Benjamín y Alberto. Apura línea de fondo. El recorte sobre el asa. El centro del segundo palo. Ha salido Paco Bullo. Que está preparado para sacar largo, largo, largo. Pero solo Zamorano. Que tendrá que esperar una eternidad. Y que de momento lo está consiguiendo para tener compañía. Delante del pelo de Dicci. El caño. La falta de pelo de Dicci. Aguantó muchísimo la pelota. Zamorano. Y luego intentó el regate. No hizo bien el chileno. Porque no tuvo alternativas. Ha sacado el punto de penalti. La falta Martín Vázquez. El despeje. Valladolid. Toca al asa. A controlar la pelota. Ahora sí lo hace Gracia para los vallesoletanos. Le cierra redondo. Toca redondo. La pelota para Martín Vázquez. Juega hacia atrás Martín Vázquez. Aclarando el panorama. Tocó para Sanchís. Abre Sanchís para Chendo. Se abre pegado a la línea Luis Enrique que recibe. Viene a buscarle en el pico del área Zamorano. Continúa Luis Enrique. ¿Tuvo falta? No. Diza. Deja a seguir. Gómez López. Y el balón para el Valladolid. Pelota para Alberto. Abre Alberto para Cuaresma. Cuaresma juega con Iñaki. Y aquí se va hacia adentro delante del Laudrup. Viene el apoyo de Baraja. Recibe Baraja. Abre Baraja a la banda para Pablo. Toca Pablo para Gracia. Gracia atrasa a Peló de Dicci. El desbarque de Benjamín. Hacia él va la pelota. Toca de cabeza. Se le fue por la línea de banda. Saque para el Real Madrid. Ha sacado Chindo ya para Paco Bullo. Y Bullo juega ya con Lassa. Hierro. Redondo. Espera el Valladolid en el círculo central. Martín Vázquez. Martín Vázquez para Hierro. De nuevo Martín Vázquez. Ha encontrado el hueco de nuevo por el medio. El quibro de Martín Vázquez la va a pegar. Salvó al Valladolid ahí Cuaresma. Cuando estaba preparando ya su disparo Martín Vázquez. Llegó Cuaresma y le robó la pelota. Falta ahora de Redondo. Pues Barraja, el número 4 del Valladolid está teniendo un problema ahora mismo. Está jugando en una zona cómoda para recibir el balón. Pero una cosa es que tú puedes estar desmarcado para recibir el balón en espacio. Cuando tu equipo tiene posesión. Pero cuando Real Madrid tiene posesión no está marcando ni el hombre Laudro ni Redondo ni ninguno. Está quedándose en una parcela para recibir el balón. Eso está bien cuando su equipo lo tiene. Por ejemplo ahora. Pero cuando Real Madrid tiene el balón tiene que acercarse a alguien. Y marcar a alguien. Basta Alberto desde ahí. Pero la jugada ya estaba anulada. Así que... No hay presiones. Al gol de Alberto. Hago falta de Alberto Sanchís. Uy, reclama la cartulina amarilla. Ahí lo vamos a ver repetido. Alberto se la lleva con la mano. La levanta con el brazo derecho. Volvemos al directo. La pelota para el Valladolid. El despeje larguísimo de Gracia. Y el balón para Lhasa. Lhasa juega ya con Fernando Hierro. Hierro para Redondo. Redondo para Martín Vázquez. De nuevo por el medio. Ahora sí cierra Baraja. El intento de Martín Vázquez era buscar a Zamorano. Sale con la pelota Jan Urban. Mete la pierna Luis Enrique. Sigue Jan Urban. La pelota queda suelta. Falta favorable al Valladolid. Baraja cero en la tercera jugada. Es decir, no marcó ni Redondo ni Martín Vázquez. Entonces, cuando Redondo recibe el balón, ya se acerca a Redondo. Pero ya está desmarcado Martín Vázquez. Bueno, es decir que tiene que hacer una cosa o la otra. Lo aconsejable, si eres el hombre ancla, es marcar cuando no tienes el balón. Y cuando tienes el balón, cuando tu equipo tiene el balón, luego desmarques. Si no, puedes conducir un camión en el centro del campo del Valladolid. Lo va a pegar desde ahí, con tremenda potencia. El Valladolid, pero sin ninguna fortuna. Muy por arriba del marco de Paco Gullo. El disparo de carreras. Ahí va... Vamos a ver la repetición. El disparo de Baraja. Fue el hombre que pegó la pelota muy por arriba, muy desviado de la puerta de Paco Gullo. Sigue, sale ahora Manolo Sanchís, que intenta jugar con Zamorano. Le persigue Belodedici. Entra en el área Zamorano. El centro de Zamorano. El saque de puerta. No tocó Belodedici la pelota. El balón se fue sin tocar en nadie. Y por tanto, saque de puerta para el Real Valladolid. Va a sacar González. El salto redondo solo. Toca hacia Mavisca. Peina hacia atrás. Llega ya Nurban antes que Zamorano. Espeja Urbán. No pudo tocar Gracia. La pelota para Hierro. Hierro abre para Fernando Redondo. Lassa por delante Martín Vázquez. Recibe Martín Vázquez. De tacón de nuevo para Lassa. Corre detrás del Iñaki. Ha conseguido irse Iñaki. El centro delante de Urbán. Llega Belodedici. Y la pelota a Cornell. Se anticipó Belodedici. Estamorano. Sí, Belodedici ha tenido mucha cancha para despejar el balón. Termina en Cornell. Ahí el Martín Vázquez de tacón para Lassa. Y Lassa también se la llevó con la escuela. Ha sacado de esquina Martín Vázquez al punto de penalti. El remate efectuoso de Hierro. Llegó a tocar el balón pero no encontró puerta. Ahí lo vamos a ver. Le pegó bien Fernando Hierro. Más el movimiento del cuello. A mí te gustaba más el frentazo, ¿no? Pegarle con la frente clara en vez de hacer el esforzo con el cuello. Porque el balón viene ya con velocidad. Y si lo encuentres con la frente. Lo utiliza como si fuera una pared. Juega la pelota Benjamín que ha conseguido irse de Chendo. Continúa Benjamín que a trancas y a barrancas consigue llevarlo hacia adelante. Se ha encontrado en su camino a Hierro que le robó el balón. Toca Benjamín. Saque de banda. Hablando de la frente siendo una pared. Hay más que una persona que ha pensado que mi cabeza está hecha por ladrillo. Algún que otro defensor. Y más que algún compañero. Eso no lo quería decir yo. La pelota para Sanchis. Juega a Hierro con Sanchis. Sanchis toca para Luis Enrique. Luis Enrique para Chendo. Chendo retrasa la pelota para Hierro. Le dice el Laudrup a Redondo que suba. La pelota para el Asa. La Asa juega a Conin Redondo. Redondo se va bien de baraja. Continúa Redondo. La pide Laudrup. Va a recibir siempre pegado a él su marcaje individual Cuaresma. La venta a abrir para Martín Vázquez. Martín Vázquez cerrado por Gracia. Martín Vázquez deja la pelota a los pies de Sanchis. Sanchis para Laudrup. Laudrup para Martín Vázquez. Agarrón de Cuaresma deja seguir. Parecía que iba a indicar la ley de la ventaja. Pero como los jugadores del Real Madrid no tuvieron fe. Optó por parar el juego Gobernope y enseñar la cartulina amarilla a Cuaresma. A partir de ahora con esa cartulina amarilla supongo. Que tendrá más dificultades Cuaresma en ese marcaje individual tan pegajoso que está haciendo a Laudrup. Ahí le vemos el agarrón claro delante de las mismas narices de Gómez López. Va a sacar a Redondo. Lo ha hecho ya para Luis Enrique. Hierro. Redondo. Redondo toca para Martín Vázquez. De nuevo Redondo. Amavisca. Se abre el asa. Hacia él va la pelota. Corre junto a Iñaki. Llega hasta la misma esquina. Se la esconde a Iñaki. Ahora línea de fondo. Luchan los dos. Finalmente se la llevó el jugador del Valladolid. Aunque ha recuperado a Amavisca para el Real Madrid. La pelota saque de banda para los blancos. Tocó la pelota Gracia. Ha sacado ya la asa para Amavisca. Sale ahora hacia afuera. Toca para Martín Vázquez. Temo la posición para el disparo. Fuera. Le pegó duro Martín Vázquez. Pero a la izquierda de la puerta de González. Es impresionante el espacio que está recibiendo Martín Vázquez. Mira que no hay nadie cerca. Y él está pisando casi el área. Lo que está teniendo es puntería el Real Madrid. Creo que ya recordar. Con este 14 o 15 disparos a puerta. Y todavía no hay goles. Ha sacado González. De nuevo largo. Salta Redondo. Toca Zamorano. Ahora Amavisca había buscado su espalda. Iñaki hacia arriba. Corta Sanchi. Le entrega la pelota al asa. La asa juega con Redondo. Redondo para Luis Enrique. Luis Enrique con Laudruth. Siempre su sombra. Guaresma. Baraja. No se consigue. No consigue superar a Redondo. Laudruth a la banda. Largo para Martín Vázquez. Ventaja para Jan Urban. Entregó la pelota a Iñaki. Iñaki intenta el desplazamiento largo hacia Alberto. Ha cortado Fernando Hierro. Redondo. Redondo a la banda para Martín Vázquez. No va a llegar Urban. Martín Vázquez que tiene opción. Entra en el área. Mete la pelota. Demasiado corto. El balón para Mavisca. Pudo tocar un poquito Iñaki enviando el balón hacia la posición de González. No fue una cesión. Atrapó la pelota al guardameta del Valladolid. Ahí vemos el pase de Redondo. Viene Mal Urban. La pelota medida para Martín Vázquez. Entra el área. No, no tocó nadie. El balón fue directamente a las manos de González. Hierro. Estamos en el último minuto ya de la primera mitad. Empate a cero en el marcador. La pelota larga para Mavisca. Mete la pierna a carrera. Saque de banda para el Real Madrid. Va a sacar el mismo Mavisca. No, deja la pelota para Chendo. Le sacará largo al área. Va a ir Zamborano a recibir ese balón. Va a intentar tocarlo. Pero se ha anticipado Urban. El despeje de Urban. Intenta llegar Redondo. Aguanta la pelota Redondo. La toca para Sanchís. Sanchís juega con Martín Vázquez. Laudrup. Da la vuelta Laudrup. Toca para Luis Enrique. Luis Enrique la banda para Martín Vázquez. Prepara el centro Martín Vázquez. En el segundo palo llega Zamorano. Salta Zamorano. Ha despejado Velo de Dicci. Le cae la pelota a Chendo. La puede pegar Chendo. Gol. Gol de Miguel por Lanchendo. Y no es que digamos que es noticia. Pero casi, casi. Porque no se suele ver en estas lides. Miguel por Lanchendo. La enganchó perfecto. La bajó a Sonrisa y todo. En el banquillo del Real Madrid. La pegó perfecta. Y con la pierna izquierda. Con la pierna izquierda. Para ya poner más dificultad al asunto. Miguel por Lanchendo acaba de conseguir el primer gol del partido. De los llamados psicológicos. Porque estábamos ya en el descuento. Vamos a ver la jugada repetida. El salto. Despeja Velo de Dicci. Viene Chendo la baja. Y la pega fenomenal. Consiguiendo el primer tanto del partido para el Real Madrid. No ha marcado muchos goles. Y no están recordando nuestros compañeros del servicio de documentación. Uno de Chendo contra el Zaragoza. En un 1-7. Eso no vale. Arbitró Joaquín Ramos Marcos. Sí, sí. Arbitró Joaquín Ramos Marcos. Y fue un 1-7. Así que, hombre. En una fiesta así era más fácil que Chendo sin ir a la fiesta. Ahora es más complicado porque el gol vale su peso en oro. El Madrid estaba dominando bien el partido. Pero no terminaba de marcar. Atención ahora al Real Madrid. Largo el balón para Zamorano que lucha. Han terminado chocando Velo de Dicci y González. El balón de laudro hacia Zamorano que no llegó por un pelo. Pues contento no va a estar Fernando Redondo. El entrenador del Valladolid. En estos minutos. Justamente en el minuto 45. Su equipo había aguantado. Y al recibir ese gol es una estocada. Pero hay que decir que el Real Madrid sí merece su ventaja en el marcador. Discuta el terreno de juego. Sacará el Valladolid. Ha sacado Pablo. Se ha anticipado ahí Manolo Sanchis. Alberto reclamaba a mano. Alberto ha medido la pierna a Pablo. Va a ver cartulina amarilla para Pablo que llegó tarde a su encuentro con Sanchis. Vamos a ver esa jugada en la que reclamaba mano Alberto de Manolo Sanchis. La mano existe. El árbitro o no lo vio, no entendió voluntariedad del jugador del Real Madrid. Juega Hierro hacia Mavisca. Deja la pelota a Mavisca. Lo pierde Martín Vázquez. Le devuelve de pared. En buena posición a Mavisca. El centro al punto de penalti. La baja Zamorano. Perdió pie al intentar controlarla. Le obstaculizó Belodedici. Se llevó la pelota a Jan Urban. Saque largo. Despeje de Jan Urban hacia Baraja. Mete la pierna y Lhasa. Continúa Baraja. Toca Lhasa. Corre junto a Lhasa Alberto. Mete la pierna a Alberto. El balón se fue fuera del terreno. Será favorable al Real Madrid. Lo saque de falta. Falta es lo que ha señalado al final Gómez López. Lo saque de banda. En cualquier caso siempre es favorable al Real Madrid. Redondo. Se desmarca Mavisca. La parte derecha. Juega en corto para Martín Vázquez. Toca atrás para Chendo. Chendo juega más atrás aún con Fernando Hierro. Hierro sube ya la pelota para Sanchís. Toca Luis Enrique atrás para Lhasa. Deja pasar Sanchís. Hierro. Hierro se vacía a la posición de Laudrut. Le sale al paso Baraja. Mete la pierna. Consigue recuperar Baraja. Toca para Alberto. Suben cuatro hombres del Valladolid. Cuatro del Real Madrid. Tocó Lhasa. Y se lleva la pelota a Manolo Sanchís. La pelota para el Real Madrid en el contraataque. Luis Enrique junto a él a Madrid. Que pasa por su espalda. Viene por el centro Laudrut. En punta de ataque está Morano. La pelota para Laudrut. Se va o intenta irse de Jan Urban. Juega hacia Luis Enrique. En buena posición Luis Enrique. Aguantó demasiado el disparo. Metió la pierna a Cuaresma y envió la pelota a Córner. Es extraño lo que hizo Luis Enrique. Sí. La verdad no sé si quiso hacerlo de todo bonito. Picando la pelota al final. Encima del portero. Con engaño incluido. Sí. Es difícil saber por qué no decidió. Ahí. Chutar. Le dio opción a Cuaresma a enviar la pelota a Córner. Que ya ha sacado a Mavisca. Despeja a Velodicci. Controla Redondo. Intenta irse de Pablo. Mete la pelota. O intenta meter la pelota detrás de Iñaki. Que se rehace. Recupera el balón Iñaki. Se va de Martín Vázquez. Deja el balón atrás. Intenta driblarle de nuevo. No lo consigue. La pelota había salido ya. Balón para el Valladolid. Y vamos a ver de nuevo repetidas a la ocasión del Real Madrid. Con el extraño gesto de Luis Enrique. Ahí parecía que iba a tirar. Tenía todas las opciones. Creo que quiso engañar el portero. O hacer el portero tirarse. Lo voy a complicar el balón. Pero como bien dices. Dio tiempo al defensor. A enviar el balón. A correr. Lo más no es que se sorprendiera Luis Enrique de la presencia de Cuaresma. Porque se iban tocando. O sea, él sabía que estaba allí. Eligió mal en esta ocasión Luis Enrique para el Real Madrid. Baraja. Toca la pelota hacia arriba. Pero corta Manolo Sanchís. Juega con Luis Enrique. Se ha ido de baraja Luis Enrique. Le entrega la pelota a Chendo. Chendo juega atrás para Hierro. La está pidiendo Yalasa. Hacia él. Balba pelota. Delante de él por la banda Martín Vázquez. Por dentro Laudrud. Hacia Amavisca que juega de tacón para Laudrud. Siempre detrás del Cuaresma. Se va de momento. Se ha rehecho Cuaresma. Lucha Laudrud. La pelota sale rechazada por el danés. A las manos de González. Hemos visto un pequeño gesto de desesperación y de rabia de Laudrud. Que no es nada fácil de ver. No, rabia o lucha. No, por ahí. Por ahí va. Porque tampoco es demasiado corriente ver al danés. Es encorajinado. Toca la pelota a Hierro de cabeza hacia la banda. Pero ahí está Iñaki que recoge delante el asa. Toca para Alberto. Alberto que se da la vuelta. Devuelve para Iñaki. Levanta la bandera en línea. De nuevo tengo dudas. Con ese fuera de juego de Iñaki. Ahí está. No era fuera de juego. En el centro del área. Había un jugador del Real Madrid que habilitaba perfectamente la posición de Iñaki. Y ahí vemos ese último detalle decíamos. Ahí lucha con Cuaresma. Le robó la pelota y se dio encorajinado. Atención que se va el Real Madrid. Redondo para Zamorano. Zamorano que cambia bien para Martín Vázquez. Que llega solo completamente descargado por el segundo palo. El recorte de Martín Vázquez. Disparo fuera. Se le fue arriba Martín Vázquez. Se le fue arriba Martín Vázquez del disparo. Cuando ya había hecho el recorte. La buena jugada del Real Madrid con el pase inteligente de Zamorano. Que no sé si era su primera opción o él buscaba la entrada de Amavisca. Pero el balón llegó a Martín Vázquez solo en el segundo palo. Las mayores veces que Martín Vázquez ha golpeado el esférico en la tarde de hoy. Ha sido con subtileza. Y quizás eso es lo que faltaba. No la fuerza sino ese balón con rosca en la escuadra mano derecha de González. Así se vivió en el palco de jugadores esa última ocasión del Real Madrid. Y toca la pelota Zamorano para Martín Vázquez. Llega por detrás solo Luis Enrique que va a recibir. Luis Enrique que recorta a Cuaresma. El disparo de Luis Enrique. Le pegó a Carreras. Será saque de banda. Después Luis Enrique optando para el disparo cuando tenía a Laudro por su parte izquierda. Desmargado. Redondo. Redondo para Martín Vázquez. Retrasa la pelota para Sanchís. Juega Sanchís con hierro. Se abre Chendo. Por delante Martín Vázquez. Insiste con Sanchís. Viene a pedir a Luis Enrique. Redondo. Redondo a la banda. Que vuelve la pelota. De nuevo para Redondo Real Madrid. Martín Vázquez intenta el caño. No le sale. Se lleva la pelota Pablo. Toca para Gracia. Gracia delante de Redondo. Continúa Gracia con la pelota. Se abre Benjamín. Hacia él va el balón. Vuelve a levantar la bandera en línea. La pelota llegó a la fanos de Paco Bullo. Y no ha considerado el fuera de juego el colegiado porque tenía la pelota el Real Madrid. Laudro delante de la Mavisca. Intenta irse Laudro. Ahora se va por detrás de la espalda de Cuarema. El balón hacia Mavisca. Ha reculado bien y ha rectificado su posición Iñaki. Cortó la pelota para el Valladolid. El balón a la banda para Pablo. Pablo juega para Alberto. Alberto junto a él Benjamín. Tocó la pelota a Hierro. Salió rechazada y favorece al Valladolid. Gracia que abre a la banda para Iñaki. Iñaki que va a encarar a Lhasa. Y ayuda también Sanchís. Ha cerrado Sanchís. Y Sanchís recupera la pelota para el Real Madrid. El balón para Lhasa. Se va por velocidad. Hay falta. Cuando llegué a España y jugaba contra Manos Sanchís me parecían quizás el mejor de Europa en su puesto. Pero no ha habido algunos años cuando Sincer no bueno, no tan bueno como ha querido entonces. Pero la verdad yo no sé si Martin Vázquez habrá hecho una temporada en su carrera más, bueno, mejor. Manos Sanchís mejor que ahora mismo. Para mí es, bueno, impecable en todo lo que hace. Sensacional. Juega Martín Vázquez. Intentaba meter la pelota para Luis Enrique. Cortó el balón Pablo. El público se impacienta con Martín Vázquez. La pelota para ir Valladolid. Iñaki. Corre por el centro Alberto. Iñaki va a cambiar para Benjamín. Ha perdido pie Benjamín. Corre intentando evitar que la pelota salga. No lo va a conseguir. Será saque de banda para el Real Madrid. Luis Enrique atrás para Hierro. Hierro juega con Chendo. Chendo devuelve para Hierro. No presiona el Valladolid. Tiene la salida abierta Hierro. Juega para Redondo. Redondo para Laudro. Es raro. Está Laudro sin cuaresma. Laudro intenta meter el balón para Zamorano. Cortó la pelota Urban. Sale jugando Urban. Toca la pelota Luis Enrique. Recupera para el Real Madrid. Juega Sanchis para Martín Vázquez. Corre por la banda Luis Enrique. Martín Vázquez inicia su ataque hacia el área. Intenta meter para Zamorano. Puede llegar Zamorano. Por un pelo. Atrapó la pelota González. Aplausos de Zamorano. El pase de Martín Vázquez. Se anticipó perfectamente González. Leyendo la intención de Martín Vázquez. Juega el Valladolid. No va a llegar hacia la pelota Alberto. El balón de nuevo para el Real Madrid. Sanchis. Amaga Martín Vázquez. Desmarque largo hacia elba la pelota. Va a llegar con ventaja Urban. Tocó Martín Vázquez. Y el balón será para el Valladolid. La reacción del banquillo del Real Madrid. Ante ese último envío de Martín Vázquez. Al que no llegó Zamorano. Va a sacar Pablo desde la banda. Se anticipa. Casi como de costumbre. Manolo Sanchis Alberto. Le tiró un caño. Se llevó la pelota a Pablo. Juega Urban. Urban, Iñaki luchando para intentar controlar la pelota. Consigue dejarla dentro del terreno de juego. Y con una cabriola. Entregársela a su compañero Velodicci. La pelota para el Valladolid. Corre jugando a la banda. Baraja para Benjamín. Benjamín que encara a Chendo. Toca para Baraja. El disparo de Baraja. Con intención se fue fuera. Le pegó duro Baraja. Pero se fue a la izquierda de la puerta de Paco Bullo. Mientras termina el partido en Balaídos. Con victoria del Depor por 0-2. Dada el balón en llegar a las manos de Paco Bullo. Lo vemos también. Como Butragueño imparte lecciones magistrales de fútbol. A un ex jugador de baloncesto. Alfonso del Corral. Joder del Real Madrid. Entre otros equipos. Y ahora médico de la sección blanca. La pelota para Redondo. Toca Redondo para Sanchis. Sanchis largo para Mavisca. Se anticipa carreras que corta de cabeza. Consiguió tocar Gracia antes que Luis Enrique. Pero le entregó la pelota a Lhasa. Redondo a Mavisca. No controla. El rebote para Redondo. De nuevo Lhasa. La pelota para Sanchis. Abre para Hierro. Delante Martín Vázquez. También la otra. Hacia Martín Vázquez la pelota. Intenta irse Martín Vázquez. No consigue irse de Pablo. A Martín Vázquez del público ya no le pasa una. La pelota para Cuaresma. Juega Cuaresma hacia Benjamín. Benjamín toca el balón para Pablo. Pablo hacia Baraja. Mete la pierna a Mavisca. El rechace favorece a Alberto. Que le ha pegado en donde duele a Lhasa. Se ha quedado sentido Lhasa en el terreno de juego. Y va a sacar la pelota Martín Vázquez. Para que pueda ser atendido este hombre. Miquel Lhasa que se ha quedado así como una ranita. Porque le ha pegado en una zona. Pues ahí lo van a ver. Bastante dolorosa. Esos son los problemas que tuvo Paco Bullo con Parada. Sí, que son nada incomparado con el problema que tiene Lhasa. No quiero ver otra repetición de la jugada. Porque te va a doler hasta ti, ¿no? Uy, no sé si se están contando ahí. Uno, dos, tres. ¿En qué pasa? O no quieres sopa o no quieres caldo, toma dos tazas. No ayudaremos, pero la verdad. Le va a doler un ratito todavía más a Lhasa. Sí. Esas cosas no se pasan así tan rápidamente. Es que no se puede prepararse. Uno no puede prepararse para esas cosas tampoco, ¿no? Ahí no hay defensa imposible. Tensarse así, ¿no? Obriga a Gómez López a que se vaya del terreno de juego Lhasa para ser atendido. No, si le van a atender, le tiene que llevarle al vestuario, ¿eh? Para atenderle bien. Devuelve, mientras tanto, la pelota al Valladolid del Real Madrid. Ahí está el palco con Marcos Fernández y con Ramón Mendoza. También vemos a Lorenzo Sanz y al señor Villarmil. La pelota para el Real Madrid, ¿qué va a sacar? Comerción, precisamente, de Lhasa. Deja la pelota Martín Vázquez en sus pies. Lhasa juega hacia arriba para Mavisca. La baja a Mavisca de cabeza para Martín Vázquez. Va a cambiar a Martín Vázquez para Chendo. Se abre Luis Enrique. Luis Enrique intenta irse por velocidad de Benjamín. Le metió una pasada muy de juvenil Benjamín a Luis Enrique. Y va a haber cartulina amarilla. Cartulina amarilla para Benjamín. Por esa acción. Se la había marchado Luis Enrique a Benjamín. Tampoco era el fin del mundo, porque quedaba mucho terreno para llegar por hacia arriba. La clásica zanquería. Juega Laudro con problemas. Un plantillazo ahí. Por tanto, falta libre en directo. Ahí está el plantillazo de Baraja. Favorable al Real Madrid. Saca en corto Hierro para Redondo. Juega Hierro con Luis Enrique. De nuevo Hierro. Hacia a Mavisca. Llega antes Urban. Toca a Mavisca sin embargo. Lucha Pablo con Luis Enrique. Se lleva la pelota al Valladolid. Pablo que se la lleva perfectamente por detrás de tacón para Baraja. El pase de Baraja buenísimo para Iñaki. Alberto que llega en la posición de delantero centro. Hacia él va la pelota. Pero tocó Lassa y envió el balón a córner. Pues si el centro es bueno, llega a marcar el gol. Obrese un gol precioso. Sobre todo cuando... Todo se inicia aquí. Con esa exquisitez técnica de Pablo. La pelota para Iñaki. Juega el segundo palo. Pasado. No puede llegar Alberto si intenta llegar Baraja. Que tampoco consigue llegar a la pelota. Saque de banda por tanto para el Real Madrid. Va cerchiendo el que tenga que recorrer todo el campo. Para llegar al lateral y sacar desde... Desde la banda. Siendo que no termine de encontrar claro a quien pasar. Al final decide jugar hacia la banda. Pero envió la pelota... Fuera. Pues no terminó de salir ese balón. Saque de banda por tanto ahora para el Valladolid. Va a sacar Pablo. Intenta desmarcarse Alberto. Aquí ve Alberto. Tocó Alberto. Metió la pierna a hierro pero lo tocó en el pecho Alberto. Y señaló Gómez López. Balón para el Real Madrid. Ha sacado Luis Enrique. Ahora para Paco Bullo. Y Paco Bullo que golpea la pelota. Larga, larga, larga. Buscando a ese hombre que la ha parado como lo pueden hacer solo muy pocos. Martín Vázquez. Que ahora ha perdido la pelota. Intenta salir jugando el Valladolid. Luchando ahí Baraja con Fernando Redondo. Hubo falta de Redondo. La bajó como si tuviera una almohadilla. Lo bajó como tú y lo haríamos con las manos. Exacto. Y no sé, ¿eh? Y no sé. Acá el Valladolid. Largo el envío de carreras hacia Alberto. Tocado Alberto delante de Hierro. Consigue bajar la pelota al piso. Hay falta de hierro. Balón de nuevo para el Valladolid. Que se aproxima al área de Paco Bullo. El partido se ha dormido algo en estos últimos minutos. Va a sacar la falta el Valladolid. Está Baraja y Pablo cerca del balón. Cuatro faltas ha cometido el Real Madrid. 15 el Real Valladolid. No es porque el Valladolid tiene más tiempo. Va a tocar la pelota Pablo. En el centro de Pablo intenta meter la cabeza a Benjamín. Ha sacado Chendo el rechace para Urban. Urban a la banda para Iñaki. No hay fuera de juego ni mucho menos en buena posición Iñaki. El centro disparo de Iñaki. La saca con los puños Paco Bullo. Pero qué descuido hubo en las fesas del Real Madrid para que Iñaki gozara de tanto, tanto espacio para recibir el balón por la banda. Saca Sanchis la pelota para Lhasa. Lhasa juega hacia atrás. Se va a llevar la pelota Martín Vázquez. Martín Vázquez juega largo para el desbarque de Zamorano. La pelota va a quedar suelta ahí. Zamorano lucha con Velodedici. Protege bien el balón Velodedici. Atrapó la pelota a González. Dando tiempo a González. Mientras vemos como Paco Bullo no se fió nada de ese misil que levantó Iñaki y decidió usar los puños para el despeje. Juega carreras para el Valladolid. Le presiona Mavisca. Toca para Iñaki. Tiene que salir hacia atrás. Apoyándose en su guardameta González. Va a presionar Zamorano. El balón para Urban. Urban hacia Benjamín. Toca Benjamín para Pablo. La está pidiendo Baraja por dentro. Pablo que se la esconde a Luis Enrique. Le ha metido un buen balón a Baraja por detrás de la espalda de Redondo. Benjamín y Baraja. Llega antes Fernando Hierro que Baraja. Se lleva la pelota al Real Madrid. Luis Enrique para Lautro. Detrás del Cuaresma. Se abre a Mavisca. Recibe a Mavisca. Se desmarca a Lautro. Hacia él va la pelota en buena posición. Lautro hacia Zamorano. Despejó Velodedici. A veces parece que el Real Madrid quiere terminar empujando la pelota. La pelota desde el área chica. Máquilado tuvo una buena oportunidad de marcar. Pero él dedució que quizás Iván Zamorano tenía mejor oportunidad. Muy bien hecho por la parte de Martín Vázquez. Ha conseguido arrancar los aplausos del público. Es curioso por garra. Deja muchos detalles técnicos Martín Vázquez. Y siempre termina siendo aplaudido cuando corre. Va a sacar Martín Vázquez desde la esquina. Ha sacado hacia Redondo en la frontal del área. Redondo para Lautro. Lautro toca para Hierro. Se abre Luis Enrique. Intenta la pared. Puede montar el contraataque el Valladolid. Pero se lo ha cortado Luis Enrique. La pelota de nuevo para Redondo. Redondo abre la esquina para Martín Vázquez. Lautro se va a dar la vuelta al danés. Se desmarca Luis Enrique. Puede recibir el apoyo de Mavisca. El taconazo no llegó a su destino. Recupera Mavisca. Falta. Falta de carreras. Ahí va a llegar Carreras tarde. Y derribó a Mavisca. Ahí está. El gesto por el que se llevó el aplauso Martín Vázquez. Aparte de la lucha tampoco es nada fácil sacarla desde el suelo. Y dejarla dentro del terreno de juego. Atención al remate de Martín Vázquez. La jugada está anulada porque estaba Gómez López colocando la barrera. O se movió la barrera. Y Gómez López va a ordenar repetir el lanzamiento. Supongo que fue porque se movió la barrera. Porque si no... Tendría que haber dejado seguir el juego. La barrera que se coloca a la distancia. Ahora reglamentaria. La va a pegar Fernando Hierro. La pega Hierro. Pegó en la espalda de Cuarezma. El balón para Luis Enrique. El centro de Luis Enrique. Salta Zazamorano. No remató nadie. Toca el Audro. Se la lleva con la plancha. Puede centrar de nuevo el Audro. No va a iniciar la jugada hacia la línea de fondo. No le sale el Danet. Lucha por recuperarla y falta de Mijael Audro. Y en el área siempre que hay estos valores cruzados suele haber algo más que palabras. Cuando en el fútbol inglés, cuando dos futbolistas se enfadan, es costumbre que uno te ve en el segundo palo. ¿Sabes por qué? Porque en el segundo palo pasan esas cosas. Me metió una pasada ayer Hierro a Carreras. No demasiado fuerte. Se disculpó enseguida. Pero si lo hubiera visto el colegiado podría haber tomado alguna decisión disciplinaria con Hierro. La pelota para Baraja. Baraja juega con Gracia. Gracia insiste por la banda. El balón es bueno para Alberto. En buena posición Alberto. Qué mal la pegó Alberto. Qué mal le pegó Alberto. Se la dejó en las manos a Paco Bullo. Mejores oportunidades que esa. No la va a tener el balón. O no la ha tenido de momento. Tenía tantas alternativas. Buscar la fuerza con la volea. La vaselina. Y se quedó entre no sé cuántos pensamientos. Pero eligió mal al final Alberto. La verdad es que estaba clara para la vaselina. Pero le pegó tan flojo, tan flojo. Porque estaba Bullo muy adelantado. Atención al Real Madrid que contraataca. Mavis que intenta ir. Se mete la pierna. Jan Urban. Saque de banda para el Real Madrid. Recordemos que el partido está con 1-0. Solo para el equipo de Valdano. Domina sin duda el encuentro. Pero no amplía su diferencia en el marcador. Hierro. Viene a buscarla Zamorano. Se la deja perfectamente a Luis Enrique. Se abre a Mavis que al balón hace Zamorano. Ha cortado Velodedici. Juega Velodedici con Gracia. Gracia que intenta irse de Redondo. Le cierra Redondo. Recupera la pelota para el Real Madrid. Redondo juega ya con Luis Enrique. Luis Enrique toca bien para el Aoudro. Se desmarca Mavisca. Abre a la banda para Martín Vázquez. En buena posición llega por el pico del área. El quiebre de Martín Vázquez. La pega duro. Fuera. Ahora le pegó duro Martín Vázquez. Pero su disparo se fue por muy poco a la izquierda de la puerta de González. Lo vamos a ver repetido. El quiebro. Carreras. El disparo duro. Pero la pelota que se va abriendo. Y va a haber cambio en el Real Madrid. Primer cambio en el Real Madrid. Y aplauso del Santiago Bernabéu a la labor de Rafa Martín Vázquez. Que abandona el treno de juego. Sale en su sustitución Raúl. El público se ha quedado contento con aquel carrerón de Martín Vázquez para recuperar la pelota. Y con este buen disparo. Y es el último sabor que le ha quedado en la boca para saludar así el cambio de Martín Vázquez. Y ese es el intento de Vaselina. De Alberto Abullo. Intenta irse ahora Pablo. No lo consigue de Echendo. Deja seguir. Había falta. Pero deja seguir. Jómez López Leite a la ventaja. Recupera sin embargo Pablo. La pelota para Baraja. Va a cambiar Baraja. El balón que cruza todo el campo para llegar a los pies de Iñaki. Y hablando de Rafa Martín Vázquez y su sustitución. La verdad yo me he pasado muy bien viéndole jugar hoy. Ha dejado mucho su clase en el tren de juego. Con unos toques muy buenos. Yo creo que ha realizado un gran partido. Va a haber un nuevo cambio ahora pero en el Valladolid Juan Carlos Nieto. Sí, el segundo cambio del Real Valladolid. Sale al terreno de juego Macón con el número 16 y se retira Gracia. Entre Achusi y Macón. Se ha retirado Gracia. Y la pelota para el Real Madrid. Redondo. Abre redondo para Luis Enrique. Toca atrás la pelota para Hierro. Hierro que espera. Juega en horizontal por delante de Sanchis. Va a intentar salvarla. Al Assa no lo consigue. Pierde la pelota el Real Madrid. Pero eso no se ve frecuentemente. Un error en un pase fácil de Fernando Hierro. Ahí está Chusi Macón que acaba de entrar y le acaba de regalar un caño a Amavisca. Es su tarjeta de presentación. La pelota para el Real Madrid. Luis Enrique. Luis Enrique toca para Redondo. Abre Redondo para Amavisca. Se desmarca Luis Enrique. Amavisca juega atrás para Redondo. Redondo ahora para Amavisca en buena posición. Amavisca en cara al área. Puede tener hueco. Se lo ha abierto el desmarque de Raúl. Zamorano que dispara. La saca González. Y Velodici evita el córne. El desmarque de Raúl propició todo ese pasillo. De Amavisca. Va a jugar sin balón, Michael, que tanto te gusta a ti. Sí, sí, señor. Redondo para Amavisca de nuevo. Consigue bajar la pelota al suelo. Delante del Raúl la pelota hacia Zamorano. Consigue rehacerse Zamorano. Se da la vuelta Zamorano. El disparo fuera. La lucha con Velodici es intensísima. Y al final el disparo se fue fuera. Este es al anterior. Que paró González. Que rechazó González. El Valladolid se va a acordar mucho de esto. Porque sin duda ha sido una oportunidad de oro. Y Macón con su tarjeta de presentación ante Amavisca. Ahí está Macón jugando de nuevo para Benjamín. Se anticipó Chendo en el despeje. Toca Cuaresma la pelota para Pablo. Pablo lucha con Luis Enrique. Se anticipa Chendo a Benjamín. Saque de banda para el Valladolid. Va a sacar desde la banda Pablo para Benjamín. Ha llegado tarde Hierro para evitar el saque de banda. No lo ha conseguido. Además creo que ha señalado falta de Hierro el colegiado. Y perdió falta al revés. Va a sacar Pablo la falta. Sube el remate velo de Dicci. Solo se queda Jan Urban y Carreras. Defensa. La pelota atrás para Cuaresma. La puede pegar Cuaresma desde ahí. La pega fuerte. Pero muy, muy desviada. Sin peligro para la puerta de Paco Bullo. La charla entre presidentes en el palco. El partido con 1-0. Y el Madrid jugando la pelota por mediación de Miguel Porranchendo. Toca Chendo para Hierro. Abre Hierro para Sanchís. Pegada la banda Lasa. Por arriba corre Amavisca. Hacia él va la pelota larga de Sanchís. Le viene a cerrar Urban. Intenta el recorte a Amavisca. Se va hacia afuera. Mete la pierna al polaco. Se lleva el balón el Valladolid. Iñaki para Macón. Macón para Iñaki. Se dejó la pelota atrás. Pero ha conseguido salir bien. Aunque Sanchís no solamente roba en defensa. También cuando se queda por ahí en medio campo. Redondo. Le envía un balón por delante a Chendo para que suba. Recibe Luis Enrique. Toca atrás para Hierro. El público se impacienta porque el Madrid juega mucho hacia atrás. La pelota de Sanchís para Lasa. Le deja el balón en los pies de Amavisca. Amavisca atrás para Sanchís. El Madrid sigue insistiendo con su paciencia en el juego. Redondo con el Macón. Luis Enrique de nuevo atrás para Hierro. Hierro. Se desmarca Raúl. Toca la pelota Luis Enrique. Pegado al Pablo. Para Hierro. Lleguen los pitos cada vez que la pelota marcha hacia atrás. Manolo Sanchís. Y ahora ya se mete en campo del Valladolid. Intenta jugar con Raúl. Ha metido la pierna por detrás. Carrera. Recupera el balón en el Valladolid. Iñaki. Tiene el apoyo de Urban. Recibe Urban. Intenta cerrarle Raúl. Largo para Pablo. Puede llegar Chendo antes que Benjamín. Ha tocado de cabeza. Ahora corre junto a Pablo. Intenta llegar Chendo a esa pelota. Consigue dejarla dentro del terreno de juego. Pero recupera a Pablo para el Valladolid. No llega Luis Enrique. Si ve lo de Dicci. Antes que el Audruz envía largo. Corta Mavisca. Sin embargo anticipándose a Iñaki. Llega Mavisca. Consigue evitar que la pelota salga. Al choque con Urban. El balón se queda en el terreno de juego. Se lo lleva Gian Urban. Largo el envío para Alberto. Tendrá que aguantar una eternidad Alberto ahí. O intentar la jugada individual. Intenta irse de Sanchís. Al final recupera la pelota Lhasa para el Real Madrid. Redondo. Luis Enrique. Atrás para Hierro. Juega este con Chendo. Chendo de nuevo para Hierro. Juega la pelota para Luis Enrique. Fernando Hierro. Devuelve Luis Enrique a Fernando Hierro. Toca para Chendo. Por arriba se mueve Zamorano que recibe. La está pidiendo Raúl. Zamorano inicia el desmarque. Intenta jugar para Raúl. No vio Raúl la llegada del pase del chileno. Y la pelota para González. Va a sacar largo González. Vía la pelota lejos. Hacia la cabeza de Alberto. Tocó Alberto pero el balón rechazado fue a los pies de Chendo que se lo ha entregado Sanchís. Sanchís con Lhasa. Se abre el Audru. Se va Lhasa por dentro. Toca la pelota para Redondo. Redondo abre para Luis Enrique. Tiene espacio pero se lo va a cerrar Pablo. Le va a encarar en el uno contra uno. Intentó el autopase. Recupera Pablo. Si le ha ido la pelota por la línea de banda. Según en línea. Y balón por tanto favorable para el Real Madrid. No tengo dudas de que se fuera del todo. Pues sí, parece que al final había salido toda la pelota. Va a sacar Chendo. En corto para Luis Enrique que le devuelve. Chendo aguanta un poquito la pelota sobre la banda. Luis Enrique. Le va a cerrar Baraja. Luis Enrique toca atrás para Hierro. Hierro cambia para Lhasa. La pide Redondo. Devuelve Redondo a Lhasa. Intenta desmarcarse por la banda Zamorano que recibe. Deja correr la pelota Iván Zamorano. Se va hacia adentro. El pase al segundo paro para Laudro. Laudro esperaba compañía. Cuando ve que no hay nadie intenta llegar. Protege la pelota Cuaresma. Y es saque de puerta. Entiendo lo que estás pensando. La zaga del Real Madrid que con paciencia hace el equipo contrario vascular. Pero eso está bien. Pero luego tiene que haber un cambio de ritmo. Sí, pero cuando no hay cambio de ritmo luego. Pues toda esa paciencia se queda en nada, ¿no? Y un juego previsible. No está mal que circule el balón ahí atrás con paciencia. Pero debe ver luego un cambio de ritmo cuando ese balón está introducido al centro campo. Ya se ha cortado la pelota. Se la entrega Sanchis. Sanchis la juega para Mavisca. Aquí tiene mucho espacio por delante. Se lo cierra ahora ya. Iñaki. Chocó ahí con Benjamín. Se lleva la mano al bolsillo el colegiado. Y le ha enseñado cartulina. Pues creo que es la segunda. Efectivamente. La segunda cartulina para Benjamín. Y Benjamín va a ver el camino de los vestuarios. Pues la verdad es que... Pero las dos faltas no han sido nada espectaculares. Ni mucho menos la que ha hecho Benjamín. Yo tengo un concepto de la expulsión de un jugador. Es porque cuando alguien va a la cárcel, ¿no? Porque se deduce que su convivencia en la sociedad no vale. Ya, se puede convivir en el campo con Benjamín, ¿no? Que es triste. No sé si podemos hablar con él. Ya no. Va bastante enfado. Es un poco absurda la expulsión porque no han sido dos faltas demasiado importantes. La verdad es que no. Porque es que yo no tenía intención de darle. Por atrás. La primera, pues vale. Pero la segunda falta que haga con el... Atención a Raúl. Con la expulsión. Piso que el hábito se equivocó en esta vez. Vamos. Tenía intención de darle. Sí. Pero bueno. Muy bien. Gracias. Las palabras de Benjamín. Que por dos cartulinas muy tontas se ha ido al vestuario. Por cierto, es un paradón de González. Sí, sí. Porque el disparo de Raúl llevaba intención. La intención a Brat llevado, ¿eh? Por eso disparó. Y muy mala idea. Sí. Pero sacó la mano González y envió la pelota a Kórner. Kórner que ha sacado a Mavisca el segundo palo. Ahí saltaba Hierro. El rechace para Luis Enrique. Toca a Laudros hacia atrás, hacia el Asa. La Asa juega con Redondo. Redondo para Laudros. Laudros con Luis Enrique. Luis Enrique para Fernando Hierro que la ha atrapado. Toca para Zamorano que sigue luchando con Velodedici. Tocó Velodedici y es Kórner. Vaya lucha por un centímetro que están manteniendo todo el partido Velodedici e Iván Zamorano. Sí, y de buena manera. Los dos jugando con... ¿Cómo se llama? ¿Virridad? Se llama así, ¿eh? Ha sacado de esquina a Mavisca. Toca Zamorano. Salió a Porubas ahora González. Pero Zamorano no encontró puerta. Y envió el balón fuera. La verdad es que está perdonando mucho el Real Madrid, Michael. Sí. Por su dominio. Yo creo que merece más goles. Merecer más goles. Es sorprendente que todavía reine el 1-0 en el marcador. Pero ha faltado puntería el Real Madrid. No ha estado chutando bien. Parece que la punta de miel está un poco variada. No estoy viendo un Real Madrid chisposo en su juego. Ahí está Mavisca tocando la pelota para Raúl que se ha ido de una manera inverosímil. Zamorano de nuevo. Pero se encontró a Velodedici en su camino. El disparo era durísimo. Pero se interpuso en la trayectoria de la pelota a Velodedici. ¿Cómo se ha ido Raúl? ¿De qué manera más extraña? Y tan perfecta. Dándole hacia atrás un toquecito sobre sí mismo. Fue la pelota Jan Urban. Jan Urban para Macon. Macon tiene en la banda a Pablo. Pero decidió buscar a Alberto en el desmarque. Cortó la pelota Manolo Sanchis. El balón para Chendo. Chendo que corta su avance. Toca la pelota atrás para Mavisca. Mavisca para Redondo. Redondo hacia el asa. La asa abre la pelota para Luis Enrique. Va a encarar Luis Enrique. El autopase largo. El cruce Jan Urban que protege el balón y lo deja salir. Será saque de puerta. Y vamos a ver, Michael, lo poco que hace falta para salir fuera de un terreno de juego. Fue la primera entrada esa que hemos visto de Benjamín. Y esta es la segunda. Muy parecida, por cierto. Y con eso a la caseta. Menjado Benjamín. Que a sus 19 años ha aprendido en el estilo. No hay que hacer entradas tontas. Sobre todo a la primera. Sí, porque en la segunda puede imaginar que estira para llevar el balón. No llega. Pero la verdad, eso de las dos tarjetas. Y en el mundial hubo una normativa. Dicen que cuando un futbolista tiene una tarjeta. Y que hace una entrada para la segunda. La segunda tiene que estar un poco más merecida, digamos. No, porque les produce la expulsión de un futbolista. Y lo que para mí yo entiendo la expulsión de un futbolista es porque es un mal tipo en el campo. En los otros 21 no puede, ¿cómo no? 11 por lo menos no puede convivir con él. Luis Enrique para Zamorano, fuera de juego. Fuera de juego de Iván Zamorano que cruzó el área. Me pareció que sí, que estaba en posición incorrecta. Que la jugada fue muy rápida. Ahí está. Estuvo muy atento por detrás su par. Para dejar en fuera de juego al chileno. Hablando de lo que es mi idea de la expulsión. Evidentemente no es la misma idea que tiene la normativa, ¿no? Ha tocado Chendo de cabeza delante de Alberto. Sanchis intenta bajarla para Lhasa. Lhasa se va bien. Consigue llevarse la pelota hacia arriba. Le pone ahora la quinta marcha. Lhasa juega para Amavisca. La entrada por detrás y puede ser Cartulina. Porque Amavisca ahora sí que se iba en una posición muy beneficiosa para él. Es su segundo, me parece. Y también es la segunda de Pablo. La verdad es que no está teniendo suerte con las tarjetas. Él vaya a doler porque ha visto cinco. Y cuatro de ellas la han visto dos hombres. Con lo cual, dos expulsados. Ahí lo vamos a ver. Esto sí se puede dar una tarjeta porque iba de Emilio Amavisca. Ahí vemos la raíz del área. No tenía opción ninguna de jugar la pelota Pablo. El balón está totalmente escondido detrás del cuerpo de Amavisca. Y muy lejos del alcance de Pablo. Y el Valladolid se queda con nueve. La verdad es que se le han complicado mucho las cosas al equipo de Fernando Redondo. Las dos últimas entradas de Emilio Amavisca. Y vamos a ver la falta que va a sacar el Real Madrid. El balón para Zamorano. El disparo le pegó a Cuaresma. Salta Belodedici. Ahora también con el Zamorano. Intenta llegar Raúl. Salió González. Pues la cosa se complica para el Valladolid. Va por debajo en el marcador 1-0. Y tiene nueve. Y ya no tiene el juego. Ahí está Alberto. Intentando controlar la pelota. Sacó la falta. Era lo máximo que podía sacar. Teniendo en cuenta su situación. Si Alberto era una isla durante todo el partido en ataque. Ahora lo va a ser mucho más. Ahora va a ser Hawái. Ahí en medio del Pacífico. Ahí está la lucha. Lo mantuvieron Sanchis y Alberto. Consideró Gómez López falta. Y estas pueden ser las únicas opciones que le queden al Valladolid. Lanzamientos a balón parado. Un pelín lejos. Un córner. Sí, córner falta. Una jugada aislada que puede acabar en gol o penalti. Cosas así. Faltan menos que tres minutos. Parece que le va a pegar Velodicci. Ahí va a pegarle Velodicci. Y como es la tónica del partido. Y Zodiana esta vez en Chendo. Juega Velodicci hacia atrás para Carreras. Este recula más aún para jugar con González. Le va a presionar Raúl. González que despeja. El balón a los pies de Chendo que controla sin dificultades. Siguiendo juega para Laudrup. Laudrup tiene a Baraja adelante. Ha jugado para Raúl. Intentó irse Raúl. Se lleva la pelota al Valladolid. Urban ha conseguido sacar la pelota para Baraja. Le presiona y Laudrup. Se va bien Baraja de Laudrup. Toca la pelota para Macón. Macón para Urban. Urban pierde el balón el Valladolid. Se va por la banda. Saque para el Real Madrid. Y ahí el pelotazo que se ha llevado en la cadera Miguel por Lanchendo. Duro. Atención a Luis Enrique que se va hacia adentro. Le cierra Macón. Se consigue ir con el rebote. El rechace para Raúl. Raúl intenta la jugada individual en la frontal del área. Saca para Lassa. Lassa intentó el centro hacia Luis Enrique. No le salió. Amavisca recoge el rechace. Se va Amavisca. Busca posición para el disparo. La pega desde ahí. Saca González. Zamorano a la mano de González. Solo juego Zamorano. Dejó seguir el golegiado. La pelota la tenía el Valladolid. Macón. Macón cerrado por Lassa. Intenta robarle la pelota a Lassa también. A Amavisca. Toca Amavisca. Saque de banda para el Valladolid. Ahí por la última jugada repetida en el ataque del Real Madrid. El disparo duro de Amavisca. Y luego Zamorano le entregó la pelota a González. Ahora controla mal a Amavisca. Se llega la pelota para el Valladolid. Carreras. El balonazo largo hacia Alberto. Señaló falta de Sanchís. El colegiado. No estaba muy de acuerdo el banquillo del Real Madrid. Sí, ahí el juez de línea señaló fuera de juego. Zamorano. Está Mazamorano en la trayectoria de la pelota. Va a sacar al Valladolid. Golpeado en corto la pelota baraja hacia Macón. Macón a la banda para Iñaki. Iñaki que va a encarar a Lassa. Le pasa por la espalda Macón. El balón termina los pies de hierro. Despeje de hierro hacia Raúl. Con ventaja Jan Urban. Ha atacado la pelota a Laudroz. Indicaba a Urban que se había llevado la pelota con la mano. Raúl. El balón le cae a Zamorano. Se resbala a Zamorano. Consigue rehacerse el chileno. Va a encarar a Velodicci. Deja pasar a Laudroz. Luis Enrique. Zamorano. Laudroz de nuevo. Laudroz intenta meter la pelota para Luis Enrique. Paró González. Atrapó la pelota a González en el remate. Tras el remate de cabeza de Luis Enrique. La jugada muy bonita. Mucho jugar el primer toque. Con mucha velocidad. Velocidad quizás es una cosa que ha faltado Real Madrid a partir de hoy. El cambio de ritmo. Sobre todo en esta segunda parte, Michael. Sí. Se ha ido bien ahora Iñaki de Amavisca. Continúa Iñaki. Intenta irse de redondo. También lo consigue. Mide ahora su fuerza con Lassa. Recorte de Iñaki. El centro para Alberto. Corta de cabeza Fernando Hierro. La pelota para Luis Enrique. Se lo dejan los pies a Manolo Sanchis. Ahora tiene muchos espacios el Real Madrid. Laudroz para Amavisca. Zamorano y Raúl. En posiciones de delanteros. El balón al segundo palo va a saltar Zamorano. La pega Zamorano. Le pegó en una posición ya muy difícil. Se lleva el balón Janurban. Que le hace un caño a Amavisca para salir con la pelota controlada para el Valladolid. Largo para Ra. Alberto tocó Laudroz. Saque de banda para el Real Valladolid. Va a sacar de banda el equipo de Pucela. Ahí vemos la culminación de esa última jugada con tantos toques con el remate de Luis Enrique. La dificultad estribaba en que el balón al llegar muerto con esa vaselina de Laudrud. Tenía que ponerle toda la fuerza a Luis Enrique. Y termina el partido del Madrid. Consigue los dos puntos. 1-0 frente al Valladolid. Un partido que ha dominado.